ex jugador del real madrid que va a participar también en este evento aparte de como dije mi maria de encontreras de greff que le veo por aquí también está casillas vale casillas va con el equipo 1k que van a por todo y bueno pues como digo son durante las próximas 11 jornadas 11 semanas me parece que va a ser cosa que es un poquito más que el mundial estamos a seis semanas del final del año pues se suman otras cinco que serán por enero más o menos aproximadamente así que bueno pues a partir de ahí obviamente vamos a tener un evento que es de fútbol 7 en el que podéis participar tanto como futbolistas como streamers vale ellos nos van a recoger en sus canales todos los eventos que tienen y tal y cual y bueno pues en este sentido lógicamente va a ser interesante ver cómo funciona no sé si el primer partido es mañana vale le vamos a seguir un poco a lo mejor ya mañana primer domingo es cuando se estrena es verdad que no se le ha dado tanto bombo como yo pensaba que se le iba a dar y bueno pues en este sentido vamos a ver si aquí tenéis a un ex madridista pero bueno lógicamente luego podéis escoger a vuestro influencer o streamer favorito y bueno pues ir con su equipo y además es que os podéis presentar allí si tenéis medios para ir a barcelona vale os hacen una prueba cada equipo escoge tal y cual y al final a partir de ahí podéis participar así que bueno pues nada si os gusta el asunto pues nada inscribíos os vais por allí y listo supongo que además este evento le va a enseñar a mucha gente sobre todo del mundo del fútbol que hay cosas que se pueden hacer de otra manera por ejemplo los partidos como digo van a ser más cortos son 40 minutos me parece así que a partir de ahí pues cada uno que tire para adelante y vea a ver si efectivamente puede ocurrir o no puede ocurrir que al final sea un desastre y no tenga ningún tipo de repercusión o más allá de la del mero desinterés o interés relativo y tal y cual pero sinceramente creo que está bien montado creo que está bien armado lo único pues que te tienes que ir a barcelona todos los domingos porque no tienes que estar allí todos los domingos así que bueno pues más allá de eso no hay no hay más historia así que bueno vamos a ver qué pasa las cosas que sí vamos a tener durante este parón del mundial son declaraciones va a haber un montón de entrevistas de los jugadores porque es justo cuando aprovechan precisamente para hacerles entrevistas y todo este tipo de cosas y lógicamente he recogido las declaraciones de un culé que se ha vuelto porque no es la primera vez a rendir ni más ni menos que a luka modric decía luka modric es un espectacular jugador y es muy difícil pararle obviamente pedri tiene que reconocer que modric es un padre o sea ahora mismo y más en su posición más de sus características no hay prácticamente otro jugador como luka modric luka modric es un auténtico crack y lógicamente a pesar de que lleva dos actuaciones contra madrid las dos últimas un poco moderadas un poco moderadas por no decir un poco flojas vale sí que es cierto que con su elección se espera que sea pues el hombre de la selección el más importante no sé hasta qué punto puede llegar croacia a pasar o lógicamente adelante eliminatorias y tal y cual honestamente creo que por hacia pues no es una de las más fuertes pero sí que es verdad que bueno modric lógicamente va a ayudar muchísimo selección para ellos es muy bueno que haya un jugador como él allí precisamente por eso precisamente porque al final es un tipo que tiene carisma que tiene que dentro del vestuario tiene carisma tiene carácter tiene experiencia tiene horas de vuelo es un magnífico futbolista tiene creación tiene prácticamente todo entonces yo pienso que efectivamente pedri sabe reconocerlo perfectamente pero tanto como pedri como mil personas lo que pasa es que pedri tiene el agravante de que es del barça y ya un jugador del barça hablando así de otro del real madrid pues lógicamente a todos nos gusta porque al final es el máximo rival rindiéndose de una manera o de otra a tus jugadores aunque ya digo que no es una sorpresa porque como futbolista es normal que lo admire que se admiren y todo este tipo de cosas así que bueno vamos a esperar a ver qué tal se hace el mundial ya digo que también estaré recogiendo cositas del mundial cuando empiece el próximo día 21 todavía quedan nueve días aunque creo que hay algunos partidos previos precisamente un poco como de no de precalentamiento pero sí algo parecido así que bueno vamos a ver qué tipo de fútbol vemos por ahí esto estaré también detrás de lo del kings league a ver qué tal será eso y bueno pues listo que al madridismo en general nos ha sacado un poco de quicio las declaraciones de ellos enrique comparando el tema de busquets y sergio ramos sabéis que una de las cosas una de tantas que se ha criticado de la historia los enrique es que no es que ramos y por qué porque al final el jugador ha vuelto a un nivel bastante decente en el que todos entendemos que además del fútbol puede entregar otra serie de cosas el carácter la gallardía el valor la experiencia a la autoridad a la picaresca todo ese tipo de cosas vale bueno pues no le ha llevado y sin embargo con busquets que es un jugador que a día de hoy físicamente está hecho un desastre resulta que dice lo siguiente cito literalmente mi objetivo es que busquets juegue un mundial más no lo digo de broma o sea su objetivo no es que aporte al grupo su objetivo es que el jugador juego mundial más que pueda marcar en su calendario o en su historial de de títulos o de o de lo que sea o de logros y decir no yo estuve en otro mundial más o sea realmente no estás mirando por el bien de la selección te estás llevando a lo que a ti te apetece o sea te dejas a borja iglesias te dejas a sergio ramos te dejas a nacho a nacho vale venga todavía lo puedo entender porque no es titular el real madrid es bueno venga tiene un pase pero ramos con busquets con eric garcía o sea realmente tiene sentido y si no ya esto o sea busquets te lo llevas porque porque lo que quieres que juego otro mundial dice no pero luego le dice a la gente que esto no es una ong pues a mí la sensación que me da es precisamente que la estás tratando como una ong entonces bueno pues en este sentido yo personalmente creo que lo siente que está fallando y lo que nos molesta sobre todo es ese exceso de chulería es exceso de de sobradas desde un comportamiento que no cosa como si estuviera siempre a la defensiva es una cosa que es no que no entendemos realmente y que sin embargo nos tenemos que comer pues prácticamente cada día cada vez que sale una rueda de prensa porque al final dices pero bueno este tío si está representando una selección si está ahí delante porque se pone tan de estas maneras es que realmente no tiene sentido entendéis entonces bueno pues al final tendremos que seguir comiéndonos el tema de la selección yo ya digo que le des lo mejor pero va a estar complicado desde luego lo que es el real madrid durante todo este parón de invierno lo que va a ocurrir es lo siguiente durante estos 15 días los cuadros que no van al mundial se quedan descansando en casa van a tener 15 días de vacaciones y luego ya el mes de diciembre el 1 de diciembre vale ya tienen que estar de vuelta para entrenar los jugadores que no hayan ido al mundial van a estar activos durante todo el mes de diciembre y eso es algo que ancelotti dejó muy claro en rueda de prensa al final tú no puedes tener a los jugadores un mes y medio parados los tienes que tener activos 15 días de permiso pues todavía pero evidentemente no durante un mes y medio y lo que han comentado por aquí es que antonio pintos ha diseñado al parecer una especie de plan vale de mini pretemporada que son un jugador o sea una para los jugadores que vayan a catar y otra para los jugadores que se queden en madrid porque evidentemente son cosas diferentes el tema de catar no es tanto los partidos que jueguen que sería como otro año normal sino más bien el descoloque que tienen todos los jugadores a nivel de horarios a nivel de que está en otro sitio otra temperatura otro ambiente otro clima todo ese tipo de cosas y los que se quedan en madrid van por otro lado completamente porque aquí es invierno puro y duro y sin embargo hay en catar es exactamente lo contrario entonces lógicamente antonio pintos tiene que prever esto además sumo otra noticia y es que el real madrid está preparando dicen por ahí un partido de no de pretemporada sino un amistoso para mantenernos activos es verdad que este partido es más para los jugadores que no van al mundial y bueno pues este sentido para mantenerlos un poco dentro de la actividad competitiva que no tiene nada que ver pero por lo menos para que se mantengan activos esto es lo más importante y eso es básicamente cómo va a discurrir la tela está este parón del mundial en el real madrid vale los jugadores del mundial carvajal y ascensión más todos los que están modric los brasileños y tal igual van por un lado y los que se quedan en madrid van a ir por otro así que bueno no sé cómo lo van a planificar sinceramente de bien o de mal vamos a ver ojalá que la cosa vaya bien y que al final los jugadores ni selección y ni vuelvan bien igual preparados para la mitad de la temporada y así listo veremos a ver qué ocurre lógicamente una de las selecciones de la que más en mi opinión pendientes vamos a estar es de brasil es verdad que brasil lleva una selección muy decente bastante lo único la llamada de daniel alves es lo que ha dejado un poco a todo el mundo descuadrado pero yo en cierto modo lo entiendo y es un poco por lo que os comentaba lo de la de sergio ramos igual al final los jugadores que no sólo te dan y te proveen de muchas cosas en el terreno de juego sino también fuera del terreno de juego me entendéis entonces a partir de ello creo que la llamada de alves obedece a eso pero si es verdad por ejemplo roberto carlos ayer comentó que brasil ha perdido la esencia del yogo bonito de su época o sea yo efectivamente no creo que haya o que recuerde una época más maravillosa que la de yo tenía 16 años la del brasil del 96 del 97 del 98 de esos años con roberto carlos capú ronaldo el ronaldiño bueno ronaldiño empezaba era joven todavía adriano tal y cual bueno caca era un poquito más joven pero en cualquier caso era una selección que ya era absolutamente brutal y espectacular de nilson romario me parece que todavía estaba bebeto o sea realmente eso es esa selección de brasil del año 98 o 2002 2004 tal y cual fue una selección absolutamente brillante efectivamente que llevaba por bandera el juego bonito es que hacían cosas espectaculares o sea yo recuerdo de haber hecho brasil un anuncio en el año 97 quiero recordar que era con denis solo hacen un aeropuerto y tal y cual y era empezaron a dar toques se hacían unas cosas bueno es tremendo no y fue un anuncio que pegó muchísimo precisamente porque a la gente le encantaba no era el talento que tenían era innato y era una selección que imponía muchísimo en la selección que imponía una cosa tremenda una cosa bárbara pero es verdad que ahora ya esa esencia se ha perdido un poco más pero también es cierto que tú a brasil lógicamente no le puedes como diría no le puedes tomar por un rival débil precisamente al final van vinicius va a animar lógicamente tienen ahí a richarlison tienen ahí a bueno pues daniel ves de alguna manera está casemiro rodrigo o sea que todavía tienen muchos nombres pero que es verdad que no tenían la proyección que tenían aquellos que os comento pero en cualquier caso realmente se les va a dar también bastante bien así que bueno pero